37 votos a favor, 54 en contra, 34 abstenciones. Han votado a favor de la cuestión de confianza 37 congresistas, en contra 54, abstenciones 34. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Veído, presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con lo establecido en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en el artículo 82 del reglamento, se comunicará al presidente de la República la decisión del Congreso. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente decisión. Si no hay oposición, se dará por acordada. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se obtengan. La aprobación del acta ha sido aprobada. Se suspende la sesión.